muy buenos días seguidores de la champita roja el día de hoy tenemos este anuncio por parte del team youtube sobre el tema de un vídeo que publicamos el día martes precisamente ante el anuncio de lanzamiento del sputniks b o el sputnik 5 para el 1 que obviamente es una clara mención al proyecto sputnik de la unión soviética la ex unión soviética bueno como indica acá en el anuncio dice hola señor chapita roja como sabrán nuestros lineamientos de la comunidad describen que el contenido que permitimos y que no permitimos en youtube de los resultados subidos de resultados de la carrera de las vacunas contra el coronavirus estatus actual se nos marcó para su revisión y tras su revisión determinamos que infringe en nuestras directrices y lo eliminamos de youtube qué más dicen sabemos que esto puede ser decepcionante y que es importante para nosotros que youtube sea un lugar seguro para todos y el contenido infringe nuestras reglas lo eliminamos si creen que hemos cometido un error puedes apelar y volveremos a revisar sigue leyendo más detalles la recesión es el contenido de vídeo youtube youtube no permite contenido que difunda información médica errónea sobre que contradiga la información médica de la organización mundial de la salud aquí está el tema que contradiga la 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 información de la oms o de autoridades sanitarias locales locales washington sobre el 19 incluidos los métodos de prevención tratar y anoticar el 19 y los métodos de transmisión de cohesión a ver seamos sinceros en youtube encuentras cantidad de vídeos sobre ingerir dióxido de cloro hidróxido de cloro hipoclorito lejía agua con sal todas las artimañas que la gente sube y ninguno de esos vídeos ha sido paneada segundo este vídeo no trata de información médica errónea sobre el mecanismo de tratamiento ojo el vídeo bien claro dice resultado de la carrera de vacunas con el coronavirus estatus actual veamos este es el vídeo que se bañó bueno obviamente no lo van a ver ahorita dice aquí le brindamos el estatus de todas las vacunas de los países potencia que están en carrera y se despegue en latinoamérica lo que nos importa aquí no es cómo va cómo va a desplegarse a nivel de sus países sino lo que nos interesa es cómo nos impacta a nosotros los latinos aquí le vendemos los detalles de las vacunas el reino unido rusia china en eeuu y separado detalle no simplemente es eso ya la foto de portada obviamente está enfocado a un concepto de quien se llevó se podría decir el primer lugar porque obviamente es un hecho de que el lanzamiento de un país que haya declarado y que haya registrado la vacuna es muy importante no solamente para el mundo también mucho para los latinos para yo provengo de un país en el cual la tasa de contagios es muy alta por detrás de brasil somos el segundo mayor pueblo latino y que tiene una alta tasa de mortalidad no acá no estamos hablando ni siquiera de un concepto de tasa de contagios en una alta tasa de mortalidad entonces el vídeo está aquí trata exclusivamente de los conceptos de lanzamiento ojo es un estatus entonces el estatus que estoy informando y es más con la información que estoy entregando les salgo más o menos que aparecen en los medios de prensa actualmente el día martes fue el lanzamiento del sputnik vi con cinco para algunos que bajo la información del mismo gobierno ruso quieren hacer un despliegue en cuba en segundo lugar la de oxford que bajo mi información de gobiernos brasileños lo van a hacer en diciembre del 20 el chile también lo van a hacer inicio del próximo año y obviamente la de moderna que aún está en fase experimental y que al parecer algunos los motivos por el cual fue este vídeo no fue de agrado para youtube y obviamente para el mes entonces está clarísimo no en la carrera espacial y obviamente la carrera de vacunas para señores y esta información no es propia es una información que está en todos los medios de prensa de las noticias argentinas no solamente noticias de medios argentinos sino también en la misma cnn ok en segundo lugar está la parte de brasil no la de oxford y también esa información de fuentes de medios de f un canal noticias muy respetado y que entrega las fichas respectivas entonces todos esta información no es una información falsa información digamos de contenido real y que de cierta manera y es parte de lo que lo que hemos estado mostrando a todos ustedes hemos estado mostrando información fidedigna real de la carrera por el expediente de vacunas en latinoamérica de momento lo que es real es que para nosotros los latinos la vacuna rusa es casi inminente a diferencia de la que propone oxford y mucho menos la de moderna que tiene mucho tiempo digamos para para poder desplegarlo y no hablemos los costos no quizás la otra noticia es esto que dice esta fue la foto de portada del vídeo youtube resultados de la carrera contra el covencio 9 el despliegue de la vacuna sino que no estamos afirmando ni mintiendo nada fuera de lo común estamos aclarando literalmente que de momento rusia se lleva el primer lugar no solamente en registrar una vacuna sino en el expediente en américa la noticia de hoy inclusive es esta que brasil muestra el interés de la vacuna rusa contra el covencio 9 tal parece que los brasileños no se casan con nadie no solamente tenían pruebas con la universidad de oxford que corren con el reino unido literalmente el esta iniciativa nace de las autoridades de paraná del estado de paraná que están haciendo un convenio debería cerrar el día de hoy para que se despliegue la vacuna literalmente para ellos es una fase 3 pero con una gran cantidad de voluntarios y segundo el otro parte de otra parte del convenio es la producción la producción masiva de esta vacuna para no solamente para el estado de paraná sino el resto del país y quizás latinoamérica esta misma noticia que es que viene de cnn también lo muestra el tiempo textual entonces no es un fake no es algo que si fuera de lugar simplemente es algo real para nosotros los latinos nos importa quién o qué país potencia despliegue una vacuna a un costo no solamente gratuito o simbólico china maestro el interés de brindar un gran despliegue esa vacuna rusia inclusive y desplegó en siete países el medicamento de vivir de forma gratuita y ahora la vacuna de momento hay un interés muy grande es más con brasil hay un tratado y un acuerdo de gratuidad para no solamente les piensa para nada sino la producción ya sabemos que moderna hay un costo muy alto creo que el país que quiera optar por eeuu simplemente es descabellado los dos por también es un costo determinado es más la supuesta premio nobel de él estaba liderando esta vacuna y que ahora todos apuntan ya que moderna se está demorando apuntan a que todos los medios de prensa están difundiendo que las dos fueron las más seguras señores la segura es aquella que se va a probar con mucha gente y de momento en la que más despliegue va a tener a corto plazo seamos sinceros es la espuma porque porque ya el gobierno ruso ha firmado un tratado con siete países no solamente para su despliegue sino para sus pruebas pruebas masivas que muchos son criticadas realmente un tema de medicinas hay dos conceptos o lo hace es muy público y obviamente toda vacuna va a tener un tiempo de prueba un periodo de prueba o lo hace muy secreto ahora qué ha sucedido en este caso que aparentemente rusia lo ha manejado en forma muy secreta muchos blogueros acabo de ver justo un blog de kakash donde afirman decir que esta vacuna no ha pasado a la fase 1 totalmente falso señores esta vacuna ha pasado la fase 1 y la fase 2 lo que están solicitando o la vez me está solicitando es de que esta vacuna pase a la fase 3 que involucra la fase 3 una produce unas pruebas entre 10.000 y casi 90.000 personas y en algunos casos que debe hacer a nivel de muchos países probablemente tiene que ser de muchas regiones pero también seamos sinceros cruz es tan grande que un estado que está al borde de japón y otro estado que está al borde de europa son como dos países distintos ellos se pueden dar el lujo de probar en todo su territorio y es como si hubieras probado en diferentes continentes ahora lo que están ellos proponiendo y ya es parte de los acuerdos de esta semana y que aparentemente tienen una orden la gente de la OMS de bañar cosas muy certeras es más que si todos han notado ayer en la prensa todos los medios se han dedicado a difundir información de cuestionamiento sobre esta vacuna lo real es de que ya países como el caso de brasil o cuba que son países que son muy meticulosos en el tema de salud ha mostrado su interés no solamente de probarlo sino de desplegarlo y producirlo además en la producción en brasil en estado de parana está iniciándose en septiembre tal como hemos manifestado señores entonces que está fuera de lugar para youtube lo que no aparentemente le gusta a la youtube y en función a la OMS es esto que lo comparemos lo real es que sucede lo que estamos viendo o sea nadie en nuestros ojos está diciendo lo contrario de momento la vacuna de Oxford está en fase 3 la de china también está en fase 3 la de rusia está textualmente estamos afirmando que está ha superado la fase 2 ellos afirman de que ya puede pasar a producción y el presidente putin en una conferencia televisada a nivel nacional indica textualmente lo mismo y lo que quieren hacer en ellos es obviamente obvias razones estamos en un tema de pandemia creo que la economía no puede soportar más es desplegarlo ahora ellos indican de que el nivel de salud es totalmente probado pero seamos sinceros tú como presidente de un país pegarías 23 años que tu economía colapse probar algo que de repente ya ha servido a mucha gente dentro de sus pruebas y ahora sabemos bien que los rusos no se juegan con tema salud están dispuestos a desplegarlo en su propio país y bueno ya que a tus países no cualquier país hablamos de cuba de brasil y no solamente eso sino países de europa y asia que van a desplegarlo y probarlo en su población obviamente no al 100% porque obviamente es este tema de la vacuna todo un periodo muy grande despliegue entonces eso es lo real lo real es de que hemos sido baneados este vídeo lamentablemente ha sido sacado es más ni siquiera hay una autoría de copyright o algo por el estilo porque no me han penalizado en función eso simplemente han retirado porque no les ha gustado el contenido y punto eso es lo real y eso es lo que está textualmente afirmando youtube en este comunicado entonces eso es lo que quiero replicar chicos no voy a apelar obviamente los americanos siempre son estrictos en esto apelar es simplemente a diferencia de latino que siempre apelar apelamos pero no no voy a apelar ya me sucedió antes con otro tipo de contenido textualmente es criticando el tema de la citromicina en un uso desmedido pero lamentablemente también fue bañado literalmente uno en el vídeo anterior llamé a no automedicarse obviamente cada persona tiene su propio procedimiento médico bien entonces igual fue bañado y esto también textualmente que es un contenido netamente informativo acá no se está diciendo señores y quieran ser yóxido de cloro señores a esto es no estamos informando y en función a donde a la información de los medios de empresas prestigiosos no estamos cargando información de region today y nada sino de medios imparciales no hablamos de cnn de reuters de efe de cadenas alemanas que literalmente no son pro rusas pero tienen que aceptar de que esto se ha dado entonces el tema estoy simplemente resulta ahora este vídeo si me voy a colgar en link de abajo va a ver la descripción de donde se encuentra colgado para que lo pueden apreciar y sólo les pediría una cosa yo siempre comparto información de contenidos de tecnología informativa siempre validada entonces si te agrada este contenido y quieras también apoyar a esta causa te sugeriría y te rogaría de que puedas suscribirte cuando más seamos a veces youtube son muy abusivos con canales que tienen pocos suscriptores de momento estamos llegando ya los mil la intención de llegar a muchos más suscriptores pero si somos más fuerza youtube va a tener un poco más el criterio de poder retirar cierto contenido que compártelo esta información difunde el vídeo y siempre apoyándonos a nosotros a nivel de suscripción la descripción en la meta de abajo a la campanita suscribirse y la campanita para que siempre vean el contenido y nuevo que estamos subiendo nuestro contenido está en función a información fidedigna a contenido de tecnologías a contenido de software libre y un poco también de despliegue también de viajes que bueno lamentablemente no lo podemos hacer en perú en el corto plazo pero que ustedes pueden tener esos tips hacia adelante para poder realizarlo más que todo invoco mucho al tema de compartir este vídeo y que vean lo abusivo que puede ser youtube una empresa americana bueno ya sabemos con lo que ya sucede con favor y una información que era netamente digamos que demostraba el estatus de las vacunas ha sido baneada por como dice el contenido por no estar acorde a la o ms o sea no somos de agrado a la oms por informar comparar el estatus de las vacunas listo textualmente son lo que nos han dicho entonces nada simplemente seguir para adelante y y seguir difundiendo la información esto no nos tiene que digamos de que no nos tiene que repercutir vamos a seguir generando contenido y más ustedes que deben ser los informados sobre sus temas por eso es importante chicos que si lo pueden compartir más que todo suscribirse de la campanita para que estos vídeos que inicialmente son de libre difusión pueden llegar a ustedes lo pueden apreciar y de repente a la semana de youtube o alguien se lo ocurre bloquear este vídeo pero ya ustedes lo a lo tienen en su información su cerebro del estatus listo señores muchas gracias por su atención y bueno disculpen por el contenido de este vídeo pero era necesario decirlo muchas gracias con todos y nos vemos al siguiente vídeo chau